Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile. Comenzamos nuestro debate de los lunes acompañados de nuestro panel Mónica González, Hernán Larraín, Alberto Mayol, José Ramón Valente, nuestro invitado especial de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias a ustedes también por la compañía. Tenemos una pregunta, se la vamos a contar de inmediato para que ustedes puedan empezar a votar. También a opinar, por cierto, con el hashtag Ciudadanos CNN. Tiene que ver con Chiloé, el primer tema del que vamos a hablar hoy. ¿A quién cree usted que protege más al gobierno? ¿A las salmoneras, a los pescadores o a ninguno? Son nuestras alternativas. Por supuesto, además de votar con estas alternativas que siempre son restringidas, ustedes pueden expresarse, explayarse a través de sus comentarios en Gato, Ciudadanos CNN. Pero partimos con algo que ustedes esperan, el minuto de confianza. Parte con su minuto de confianza, Alberto Mayol. El día 4 de mayo, el ministro Burgos dijo que el gobierno no tenía la billetera fácil en respuesta a las demandas del archipiélago de Chiloé. Ese mismo día, el ministro Valdés de Hacienda dijo que no estaba en cuestión, ni era prioridad del gobierno, derogar la ley reservada del cobre. Si uno mira los datos, puede detectar fácilmente que el año pasado, la cantidad de dinero por la ley reservada del cobre que llegó a los estamentos militares, supera cuatro veces la cantidad de dinero que fue al resto del aparato estatal. Eso es billetera fácil. Ahí hay 900 millones de dólares para el año pasado, en muchos años anteriores, más de mil millones de dólares cada año que van a los aportes reservados del cobre al estamento militar. Pues bien, la billetera fácil efectivamente en este gobierno no existe para Chiloé, pero sí existe para los militares. José Ramón Valero, minuto de confianza. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación hoy. Voy a aprovechar de que soy economista, que vengo hoy al programa para hablarles de lo que yo considero, a pesar de las inundaciones, a pesar de las mareas rojas, es la mayor tragedia que probablemente está viviendo en nuestro país hoy y que es la falta de creación de empleo y crecimiento. No es un tema que esté en la coyuntura de la semana, pero desde mi punto de vista, esas familias que no están pudiendo encontrar trabajo, esa gente que está quedando desempleada, sí son un motivo de preocupación importante. Y estoy seguro, ¿no es cierto?, que debiéramos considerarlo una prioridad mucho más importante de lo que parece ser hoy día este tema a nivel de autoridades. La verdad que Chile se está quedando rezagado, no hay progreso, no está disminuyendo la pobreza como lo hacía antes, no se están creando empleos como lo dije antes y creo que, por lo tanto, la falta de crecimiento económico es una tragedia de verdad y que debe ser tomada muy seriamente. No creo que estemos haciendo nada para resolverlo. Gracias, José Ramón. Minuto de confianza. Hace una década, la concertación, la alianza y algunos políticos y empresarios que estaban bien interesados en el mundo del fútbol crearon el sistema de las sociedades anónimas deportivas. Fue un avance, fue un avance en muchos aspectos, pero también se nos prometieron muchas cosas. Por ejemplo, que iban a llegar empresarios capaces, que iban a actuar con plena transparencia y si llegaban a descarrilarse, iba a estar ahí el ojo vigilante de la Superintendencia de Valores y Seguros para hacer que las cosas funcionaran correctamente. Han pasado cosas buenas en estos años, también han pasado dirigentes como Sergio Hadue, como Juracek, como Segovia, como el Choc Lodélano, por esas sociedades anónimas. Y este fin de semana, el Mercurio publicó que de los 32 clubes profesionales, apenas 11 enviaron sus balances a la Superintendencia. No estoy diciendo que el resto haya enviado informes incompletos o haya habido irregularidades. Ni siquiera se molestaron en mandar un papel con un timbre. La Superintendencia dice que tiene que fiscalizar a cerca de 10.000 empresas y que no puede fiscalizarlos a todos. La transparencia que se prometió hace una década no existe, lamentablemente, en el mundo del fútbol. Hernán, tu minuto de confianza. La semana pasada, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados prohibió la posibilidad de que los liceos emblemáticos pudieran seleccionar al 50% de sus estudiantes. Esto a pesar de un compromiso que había hecho el Gobierno en la ley de inclusión que iba a permitir precisamente que los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional pudieran seguir, de alguna manera, siendo un motor de meritocracia en Chile. ¿Qué van a lograr? Van a lograr terminar con el Instituto Nacional y los liceos emblemáticos. Van a terminar con una estructura que lo que hacía básicamente era potenciar talentos de sectores vulnerables y permitirles que pudieran llegar muy lejos profesionalmente. Va a terminar con la posibilidad de que haya una elite más diversa porque se le va a permitir solamente a los colegios privados esto seguir seleccionando. Lo que hace es nivelar hacia abajo, lo que hace es quitar patines. Y uno se pregunta, y uno le pregunta a los parlamentarios, que tienen muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, a sus hijos en los colegios privados, por qué tienen este doble estándar respecto de otros niños en Chile. Gracias, Hernán. Mónica, tu comento de confianza. En estos días, y sobre todo hoy, hemos escuchado a ministros de defensa de distintos gobiernos decir que nunca supieron, no tuvieron ninguna denuncia, ni su irregularidad en el control o fiscalización o gastos de la ley reservada del cobre, ni tampoco sobre el patrimonio del general Fuente Alba, ex comandante de IGEP. No es cierto. Ministros, parlamentarios y también periodistas, recibimos la denuncia que hizo un militar anónimo que se hacía llamar Espartano. Hoy día sabemos que en un casino donde un suboficial gastó más de 2.000 millones de la ley reservada del cobre, más de 2.000 millones, hizo 10 advertencias a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda. Pero nadie en el Ministerio de Hacienda actuó y tampoco han dado explicaciones. En estos días hemos sabido que las declaraciones de patrimonio e intereses, que se supone que sirven para fiscalizar el patrimonio de parlamentarios y comandantes en jefe, por ejemplo, tampoco son fiscalizadas. Porque fíjese, recién el Contralor anunció ahora que va a crear una unidad para ello. Y yo lo sumo a eso, a 1.500 millones que gastó la Municipalidad de La Pintana, se las entregó a una ATE que falsificó datos para ganar la licitación. Alcalde PPD, fondo CEP para los niños más vulnerables de Chile. Las contradicciones son increíbles. Entonces no tengo más que estar de acuerdo con un comunista que esta mañana en un matutino decía me da vergüenza Chile, pensando en que han pasado ya un mes y algunos días y aún no vemos una acción de emergencia para ir en ayuda de los más de 20.000 niños, los más débiles de Chile, que en el Sename viven hacinados y sin atención médica. Gracias, Mónica. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar del tema de las platas de las Fuerzas Armadas más adelante en el programa, pero partimos con Chiloé y con esta nota acerca de lo que está ocurriendo en el sur del país. Esto habla de la incompetencia del gobierno en realidad. Yo creo que aquí están haciendo agua. ¿Qué quiere el gobierno que un mes falle barriendo y dos meses lo quedemos debiendo? Nosotros tenemos una restricción presupuestaria. No somos un gobierno de billetera fácil. La gente ya no encuentra pan porque las panaderías no tienen el insumo principal. Hoy día en Chiloé no hay combustible, seguramente los casqueros automáticos van a caer sin plata. Sabemos que la marea roja es algo que ha producido un efecto muy importante en términos de los ingresos económicos de cientos de familias. El vertimiento de salmones en el mar se produjo en una zona, por lo demás, muy alejada de la costa. Se ha tomado la decisión por parte del gobierno de ir en ayuda. No, no tienen migaja. Señor de la billetera dura, no se olvide que nosotros también desistimos. Creo que va a quedar como una de las frases más desafortunadas del año. A estas alturas la del ministro Burgos, que dijo que no eran de billetera fácil cuando se ofrecían 100.000 pesos. Ahora el gobierno ya está no ofreciendo, sino que entregando directamente a un sinacuerdo 750.000 pesos por persona. Pero da muestra de una insensibilidad con respecto a lo que ocurría en una zona en que familias se habían quedado sin su sustento, me parece, bastante grave y bastante preocupante. Hablo del debate, Hernán. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Porque ya no estamos hablando solamente de marea roja. Está claro, hay algo bastante más profundo en Chiloé. A ver, yo creo que hay dos cosas distintas. Hay una, por supuesto, una crisis social, medioambiental, económica, y que tiene una cuestión, por así decirlo, propia de esa región. Pero creo también, y es probablemente por donde hay que empezar, hay que ver que hay un gobierno que está administrando muy mal el conflicto. Que en vez de acotarlo, lo que está haciendo es más bien expandirlo. En vez de asumir que esto es en primer orden, una responsabilidad que el Ministerio del Interior debió haber asumido, es entregarse a un Ministerio de Economía. Es haber instalado que esto era un problema naturalmente económico con el criterio de la billetera chica. Recordemos además que este gobierno no se distingue precisamente por ser de billetera fácil. O sea, más bien, se distingue por ser de billetera fácil cuando ha tenido conflicto. Banco, Estado y el problema de los sindicatos. Recordemos lo que pasó con el registro civil, aduanas, funcionarios de aeronáutica. O sea, a este gobierno lo aprietan un poco y rápidamente termina transformando la cuestión en bonos. Creo que hay una cuestión bien profunda. Por supuesto que hay un problema medioambiental muy serio donde además falta información. Creo además también que hay un problema de desarrollo regional que se está asumiendo tarde. Hay un tema, obviamente, con los criterios con que la industria salmonera ha ido expandiéndose. Hay un tema que tiene que ver con cambio climático y el futuro del desarrollo de la región. Ahora, en términos de urgencia, creo que hay un gobierno que está dilatando y aumentando el conflicto y una presidenta que, desgraciadamente, ya no está en Chile. Mónica. A mí me parece increíble que un país que tiene la costa que tengamos nosotros no haya hecho bajo ningún gobierno, no haya invertido en una investigación que permita saber los efectos reales de la marea roja. Porque no es un fenómeno reciente, es un fenómeno del cual sabemos hace ya un tiempo. Y yo creo que hoy día tenemos conciencia de que la marea roja, que este año fue mucho más violenta que otros años, basta ver los efectos en Perú, no es la única causa de lo que ocurre de la crisis que tenemos en Chiloé. Por lo tanto, cuando uno piensa en la costa, yo digo, ¿qué ha pasado con nuestra investigación sobre marea roja? Pero también sobre los efectos de un desarrollo sin control, como tantos otros, de la industria salmonera. Y entonces ahí uno dice, algo pasa porque se identifica la industria salmonera en Chile como una de las industrias más importantes y con mayores redes políticas. Siempre se dice eso. De hecho, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando estuvo en crisis, hubo 120 millones de dólares de la Corfo en ayuda a las salmoneras para ayudarlas a salir de la crisis. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el fondo de esta situación? ¿Por qué nos pillan al destampado cada vez en un rubro en que no debiéramos tener esta falta de investigación, falta de información, pero también una desigualdad entre aquellas empresas que gozan de un lobby político y aquellas otras que están desperdigadas como son los pescadores de Chiloé? José Ramón. Hay un punto que no sé si se ha tratado a fondo y que tiene que ver con este conflicto y muchos otros conflictos de esta naturaleza. Y que es que parte como una petición bastante legítima, ¿no es cierto?, que un grupo de chilenos que está teniendo un problema pida al resto de los chilenos, a la sociedad, que vaya en ayuda y sea algo natural. Y la sociedad como un todo puede, típicamente los chilenos en general, vamos en ayuda de grupos de otros chilenos que tienen problemas. Lo que me parece ilegítimo acá es que los métodos de presión de este grupo de pescadores afectan a sus propios vecinos, a la gente que está más cerca de ellos. Bloqueo de camino, esos grupos de esas formas de presión violenta al final están desabasteciendo de alimentos, de combustible a los propios chilotes. Y esa presión, totalmente, por eso partí de esa forma. Pero fíjate que la violencia que ellos ejercen para obtener ese beneficio, al final es de un beneficio para ellos y que no lo van a obtener el resto de la gente. Entonces el resto de los chilotes se van a quedar con el perjuicio de no haber tenido benzina, de no haber tenido alimentos, y no van a ser beneficiarios del beneficio que este grupo organizado sí está pidiendo para ellos. Y ahí me parece que hay algo que no puede ser. De verdad, comparto con Hernán en el sentido de que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo por ir en ayuda en estos casos, pero ser súper eficientes en la ayuda que están entregando y además súper equitativo. Y aquí me parece que hay un tema de inequidad bastante fuerte y además que está siendo autogenerado por los propios chilotes por su forma violenta de protestar. Parto por decir que hay que informar a todo aquel que no lo tenga claro que en toda la historia los sectores más desposeídos tienen pocos recursos para poder tener visibilidad y para poder imponer sus visiones. No cabe ninguna duda que le pasó a Sebastián Piñera con Aysén y pasa hoy día que es en el momento en el cual se radicalizan las posturas recién cuando hay una reacción mínima por parte de la autoridad política. Y si no hay una radicalización después de la frase de la billetera fácil no habría habido ningún interés por parte de las autoridades políticas en seguir con el asunto. Por lo tanto, no hay que hacer un curso de política intensivo en la historia de la humanidad para saber que eso es algo que va a acontecer siempre. Pero Alberto, ¿coincide con José Ramón en que se está perjudicando a los chilotes que no están en los que pueden... Cuando tú estás acumulando poder para una zona, para un territorio que el gran problema estructural es su ausencia de poder como gran parte de las regiones del país donde se sacan las riquezas y esas riquezas redundan finalmente acá en Santiago bueno, la verdad es que yo veo bastante raro que lo que se está haciendo es perjudicando a los vecinos. Hay un perjuicio 10 días, 15 días, pero estamos hablando de una situación estructural. No nos olvidemos que en Aysén hubo que ya carabineros de Santiago porque los carabineros de allá no querían detener a la gente que estaba manifestándose. No nos olvidemos que el bono va a llegar, no sé, para este grupo que está presionando y el resto de la sociedad que tuvo este tremendo perjuicio durante estos días no va a recibir el problema de antena y eso me parece que no es discriminatorio. Lo que va a tener que llegar es algo mucho más importante que el bono. Lo que va a tener que llegar es un modelo productivo y una estrategia de desarrollo medioambiental mucho más sustentable para el tiempo. Estamos hablando de que es un problema coyuntural, esto no va a durar un par de meses y se va a acabar el problema. Esto es un problema productivo. Normalmente lo que ocurre es que esto sale muy noticioso. Estamos hablando... Se da el bono y después baja la noticia y todo el mundo se olvida el tema. Bueno, estás hablando de la precariedad... Eso es lo que normalmente ocurre. Bueno, pero eso es por la precariedad de nuestra política. Entonces yo creo que aquí hay una cosa que es bien simple. Primero, la responsabilidad política radica en una cosa muy sencilla y esto ha pasado en muchas ocasiones. Primero, deberíamos tener un diagnóstico. Yo no puedo creer que al día siguiente que aparece esto, las últimas noticias sea el único medio que tiene un informe científico que declara en su portada que resulta que no tiene nada que ver los salmones muertos con la crisis ambiental de Chiloé. Esa es nuestra fuente científica hasta el día de hoy. El gobierno no ha sido capaz de llegar y decir, primeros puntos del petitorio del archipiélago de Chiloé, queremos que se haga una investigación medioambiental respecto a cuáles son las causas de esta crisis. Eso no existe. Mientras un gobierno no tiene un diagnóstico claro de la situación medioambiental, ¿cómo va a afrontar una situación medioambiental? Mientras no tenga claro cuál es la magnitud del problema social que deriva de la crisis medioambiental, para la cual necesita el informe, ¿cómo va a tomar medidas adecuadas? Ahora, perdón, Alberto, pero el problema también creo que yo, y te doy el tiro a la palabra, Hernán, es que el diagnóstico del Estado tampoco se cree. Hay un problema de credibilidad en lo que hace el Estado. La gente no siente que el Estado sea una especie de ente imparcial que es capaz de mirar y medir con la misma vara a distintos actores. Estamos hablando de que además... Hay un problema de credibilidad en el Estado. Obviamente, además que hay universidades que han hecho informes en Valdivia o en Antofagasta diciendo que no hay contaminación, cuando el caso de los cisnes, o el caso permanente de la contaminación de Antofagastina. Pero es otro tema, ¿no? Perdón, ese es otro problema. Es el tema de la cooptación que hacen muchas empresas de unidades académicas que deberían ser investigación absolutamente independiente. Exactamente. Lo que dice Daniel me merece... Yo concuerdo con Daniel, porque yo creo que además el Instituto de Fomento Pesquero y el Servicio Nacional de Pesca, el CERNA Pesca, los dos unánimemente han dicho simultáneamente que no hay ninguna relación entre una cosa y la otra. A mí me parece que no es creíble por qué. Porque hace mucho tiempo que nosotros venimos escuchando no de rumores o que se dice, sino que de entes calificados de Chiloé, que hay un problema real con los desechos de los salmones, con los salmones muertos, insisto, una explotación sin control. Y yo creo que el tema es otro. Yo creo que Chiloé, por el enclave que es, por la cantidad de mariscos que abastece al continente y por cómo se mueve la sustentabilidad de la gente, esto abarca mucho más gente, José Ramón, que los puros pecadores. O sea, hay una cadena de distribución de gente que vive de las algas, la gente que distribuye los mariscos, y por lo tanto incluye a mucha gente. O sea, este no es un movimiento de solo pescadores, sino que hay todo un movimiento detrás de Chiloé que hoy día siente que no hay, hay industrias que se desarrollan sin control y hay una cantidad de hechos que están afectando un hábitat que era paradisíaca hasta hace muy poco. Yo creo que tenemos que hacer una distinción para poder abordar este problema. Hay una cuestión de corto plazo, y es que hoy día hay una crisis en Chiloé. Hay un problema de orden público, no hay clase, hay desabastecimiento, no hay combustible, hay problemas de alimento. Entonces, entendamos que hay una primera emergencia que tiene que abordar un gobierno que ha demostrado más bien descriterio en cómo abordar la emergencia. Y eso es lo primero, ¿cierto? Orden. Y generar ciertas condiciones básicas para poder restablecer un cierto orden al interior de la isla. Hay turistas que llevan una semana sin poder salir. Entonces, simplemente para focalizar, y luego abordemos unas cuestiones más complejas, de mediano a largo plazo, que tienen que ver con el origen de esta crisis, que tienen que ver con cuáles son las causas que efectivamente están detrás de la marea roja, qué rol ha tenido eventualmente el cambio climático y la industria salmonera, y otros que creo que son fundamentales para poder resolver el problema en serio en el medio de largo plazo. Pero primero, entendamos que este gobierno está echándole benzina a este fuego y no está precisamente haciéndose cargo, que es el rol que tiene hoy día, particularmente el Ministerio del Interior. Y tienen el Ministro Césped, con todo respeto, no es precisamente la autoridad que necesitamos en ese lugar. Este mismo dilema, perdón. Porque esto es un problema, primero, de orden público. ¿Por qué el Ministro Césped? Porque el Ministro de Economía, y esto no es un problema económico, es primero un problema de orden social, primero. Ya, pero uno no puede decir un problema social o un problema de orden público, son cosas distintas, porque me parece que es el mismo dilema que enfrentó el gobierno del presidente Piñera, en Magallanes o en Aysén. ¿Qué pasa cuando esta interrupción del orden público, porque evidentemente la hay, el orden público está interrumpido, tiene sin embargo una legitimidad muy alta entre muchos de quienes están afectados por esta interrupción del orden? O sea, muchos chilotes dicen hoy, sí, efectivamente, tengo problemas de desabastecimiento, sí, efectivamente, mis niños no están yendo a clases, pero yo estoy con el movimiento. Entonces hay un problema que no solo es de orden público, sino que es un movimiento que tiene una legitimidad también entre los mismos afectados por él. ¿Cómo se enfrenta a eso? A ver, yo creo, eso es un hecho. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol del gobierno en este minuto? Tiene que ir a mediar, tiene que buscar soluciones, tiene que restablecer el orden, tiene que... Lo primero es el orden. ¿Es lo primero el orden? ¿De qué orden hablamos? Del orden... Cuando digo orden, no estoy hablando de que esto se transforme en problemas de fuerzas especiales, estoy diciendo que aquí tiene que haber libre traspaso, tiene que haber... Tiene que haber remedios, tiene que haber alimentos, tiene que haber... Te fijas, condiciones básicas para poder abrir un diálogo. Aquí el gobierno, luego de establecer un cierto orden y paz social respecto de todos los actores, y teniendo mucha legitimidad a las causas que está llevando adelante lo que hoy día podríamos llamar el movimiento social de Cholet, tienen causas reales que ponen adelante. Mi punto es, tiene que haberse en un marco de diálogo y no el que se está dando hoy día. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y quiero, digamos, coincidir contigo, Mónica, totalmente en el tema del diagnóstico. O sea, tú dices, necesitamos un buen diagnóstico y qué malo que no lo tengamos. Bueno, yo creo que por lo mismo debemos esperar a que salga ese diagnóstico y no condenar, ¿no es cierto?, de antemano a un actor o a otro actor porque no tenemos la información en la mano. Entonces, condenar a la industria salmonera o condenar a la industria pesquera simplemente, porque tenemos la intuición de que eventualmente ellos pudieran ser responsables, tampoco es, digamos, la forma en que debemos abordar este tema. Pero, solamente para reforzar un poco la idea de Nani y tu pregunta respecto del orden. La verdad que, ojo, que acá hay un problema inicial, ¿no es cierto?, que es la manera roja. Genera un problema, obviamente, para un grupo de pescadores y todo su entorno económico. Y lo que yo quería decir antes es que la forma en que ellos reaccionan a ese problema para pedir ayuda, al final está generando otro problema enorme. Y al final la magnitud del problema económico y social que genera la forma de protesta puede ser aún mayor para muchos chilotes que el problema inicial de la manera roja. Y eso, ahí es donde, obviamente, se necesita la intervención del gobierno para generar el orden, para que haya institucionalidad, para canalizar estas cosas sin que haya desorden, sin que haya más perjudicados de los que debe haber. ¿Puedo hacer esa pregunta? ¿No le asignas ninguna importancia a un factor de orden y desorden inicial que está detrás, como telón de fondo, la ley de pesca deslegitimada que ya tenía enervada a muchos pescadores y que está en el calón de fondo? Obviamente. Yo creo que a nivel de las elites y de los que... Yo creo que hay conocimiento respecto a ese tema. De verdad no creo que sea un tema que haya permeado, digamos, como ilegítimo a nivel de los pescadores la ley de pesca. Pero bueno, son opiniones, digamos, y podemos disentir en eso. Yo intuyo, muy breve, Alberto, yo intuyo que hay una cuestión más bien de debilidad regional, de una falta de autonomía, de una... Literalmente de una desconexión respecto a esa realidad por parte del gobierno central en un país que sabemos es tremendamente centralista. Esta cuestión tiene que ver más bien con una cierta desconexión de los grandes temas del país, más que en particular la ley de pesca en el caso de Chiloé. Pero esa desconexión no es irrelevante. Cambiar esa desconexión significa un cambio completo en el modelo político. Cambiar esa desconexión significa un cambio completo en el modelo extractivista de desarrollo. O sea, son cambios sumamente radicales los que habría que emprender para generar una transformación en ese sentido. Yo creo que es importante no pensar en cómo desactivar el problema político sin tratar de paliar los problemas sociales. Yo creo que eso es el problema. Cuando empezamos a pensar cómo desactivamos este lío sin resolver los problemas de fondo es donde terminamos siempre con situaciones que son la siguiente vez mucho peor. Aquí estamos hablando de que tú mismo decías José Ramón estabas hablando de que no podíamos juzgar en principio a nadie y no podemos hacer un diagnóstico previo pero dijiste que el tema era la marea roja y que era un desastre natural que es lo mismo que ha dicho la presidenta lo mismo que han dicho los ministros lo mismo que ha dicho Cristina Pesca lo mismo que han dicho todas las instituciones asociadas en circunstancias que no lo saben. Ese es el problema. No lo saben. Y se traduce en decir que aquí hay un problema natural una crisis natural cuando no sabemos si es así. Aquí esta discusión es muy parecida a la que en los años 90 se emprendió cuando aparecen los que dicen en el mundo los biólogos que dicen en el mundo que hay un cambio climático por efecto antrópico por efecto humano y cuando aparece esa tesis la mitad de los investigadores dicen que no que no hay efecto antrópico y luego las instituciones políticas mundiales dicen oye si no hay efecto antrópico o hay 50 y 50 yo tengo que creerle a los que dicen que hay efecto humano porque no puedo tomar la decisión de no hacer nada y en 30 años más darme cuenta de que si había efecto humano y no haber tomado ninguna decisión. Hoy día los que dicen que no hay efecto antrópico son una minoría totalmente ínfima. Por tanto hay que tomar cartas en el asunto hay que comportarse como si la crisis fuese mucho más radical en términos ambientales incluso de lo que se sospecha que es que ya es bastante. Entonces creo que hay una falta de responsabilidad muy importante creo que hay que entender que este gobierno no es capaz de desmovilizar un movimiento social como el gobierno de Piñera no fue capaz de desmovilizar ninguno como la misma Vichel Bachelet en su primer gobierno no fue capaz de desmovilizar a los pingüinos sin tener que traicionarlo por tanto da aquí queda bastante claro que hay una continuidad de la incapacidad de afrontar problemas sociales de un modo sustantivo y eso también es parte de nuestro modelo político. Planteo otro tema que lo han puesto los dirigentes sociales chilotes en las últimas horas por ejemplo el tema del modelo de desarrollo de la isla qué modelo de desarrollo se va a querer por ejemplo queremos tener más salmoneras queremos tener menos salmoneras queremos que las salmoneras sigan avanzando o no y lo planteo en estos términos porque creo que no se puede decir que las salmoneras sean ni una bendición absoluta ni tampoco el demonio digamos evidentemente traen cosas positivas traen puestos de trabajo efectivamente pero también generan un daño ambiental la pregunta es quién regula o de qué forma se regula efectivamente cuántas salmoneras queremos tener no solamente en Chiloé en todo el extremo sur de Chile porque las concesiones van avanzando hacia Aysena hacia Magallanes cuántas forestales queremos tener en Chiloé cuántas mineras queremos tener hay también concesiones mineras que se han pedido el agua el tema del agua en Chiloé ¿está esa discusión la está pensando alguien en Chile en este momento de cómo se desarrolla a 30, 50 años plazo? yo tengo la impresión que no y ese es el tema más central yo creo porque bueno lo que pasa en Chiloé es lo que sucede con otros sectores del país en educación seguimos sin haber sin tener una regulación que permita decir bueno esto va a pasar con la educación privada y así va a ser y así se va a regular no lo sabemos todavía desde 2011 desde 2006 en que surgieron las primeras protestas entonces como que vamos chuteando los problemas yo creo que ahora en Chiloé lo que hay es un tema que como tú dices Daniel se va expandiendo el tema de la salmonera no es solo de Chiloé es el tema de una industria pesquera que tal como tú dices trae muchos beneficios es la tercera exportadora de Chile la tercera pero el problema es que si no hay una regulación adecuada si no hay un control fíjense que ahora sabemos que la autorización para echar sus 4.000 toneladas de salmones muertos al mar la dio la armada ¿con qué fundamento científico lo hizo la armada y serna pesca? o sea es una pregunta que yo no sé quién la va a responder próximamente ¿no? porque estamos hablando de que con marea roja o sin marea roja echar 4.000 toneladas de salmones muertos ya con un nivel de toxinas que son nocivas afecta de una u otra manera el medio ambiente y si nosotros tenemos tanta gente que vive de la pesca ¿cómo no estamos hoy día en esta emergencia ya pensando en cómo vamos a enfrentar el problema para evitar que la crisis se extienda? no es un fenómeno de Chile lo es solamente muy breve pero yo creo que hay que asumir que hay en este minuto un problema crítico en términos sociales y humanitarios en la isla de orden y creo que es lo que el gobierno debería resolver eso luego lo segundo creo que por rigor intelectual si no sabemos en este rigor cuáles son las causas que están afectando a lo que hoy día estamos viviendo en la isla no terminemos diciendo que el problema es la industria salmonera porque da la impresión de que caemos de una cosa por eso pero no tenemos la certeza va a ser justo si tenemos certeza que hubo un manejo muy inadecuado con unos residuos que jamás debieron llegar al mar eso lo sabemos eso lo sabemos probablemente hay una participación no sabemos exactamente qué responsabilidad ni el tamaño ni el rol pero sabemos que eso nunca debió acontecer nunca se debió pedir una autorización como esa nunca se debió dar una autorización como esa ahora déjame hacer un comentario respecto a la pregunta y el comentario de la monía yo estoy de acuerdo yo creo que hay una pregunta respecto a la estrategia de desarrollo para los próximos 20 años de Chile miramos para atrás hemos sido muy exitosos sabemos cómo se hizo pero hoy día tenemos que empezar a agregar valor tener un país exclusivamente extractivista es limitado el capital humano debería ser el futuro y no necesariamente las materias primas yo creo que hay una cuestión que hay que abordar y por supuesto que frente a lo que está ocurriendo en materia del cuidado del planeta y no sabemos con certeza los escenarios que el cambio climático trae se requiere un estado que efectivamente se preocupe de cuidar el territorio y además veamos qué pasa cambio de modelo de desarrollo agregación de valor ¿dónde está Vigi la idea de extraer extraer está fuera de Chile temporalmente de viaje? se fue por eso se fue porque era la industria el peor enemigo de Vigi pero creo que hay una pregunta sobre la estrategia de desarrollo del país y su limitación a las materias primas eso sí creo que es una cuestión adicta pero yo creo que la pregunta sigue vigente ¿no? ¿y ahora qué? porque en este momento efectivamente hay una bomba de tiempo en una comunidad que se siente absolutamente olvidada que se siente desprovista de armas para defenderse y que se siente invadida amenazada atacada y yo creo que cuando tú hablas mucho de orden ¿no? casi me pongo a cantar orden y parte cuando tú hablas tanto de orden yo siento que el tema del orden ¿de qué orden hablamos? yo creo que lo más importante es lo que hablaba Daniel hace poco ¿cómo le entregamos a los chilotes una respuesta que sea más creíble? para que ellos puedan confiar en que hay un camino de solución que tal como lo sabemos no se resume en un bono cuyo monto está por verse ¿estamos de acuerdo? yo solo digo que el diálogo debería ser la primera condición para que efectivamente se pueda dar esa conversación y esa salida no en estas condiciones eso es mi punto yo quiero comentar que tú preguntaste por el modelo de desarrollo yo estuve en Chile de 10 días este verano y la verdad es que Chile es precioso ¿dónde estuviste? tiene una posibilidad de desarrollo por ejemplo en el ámbito turístico enorme pero este tipo de manifestaciones este tipo de reacciones la forma en que el gobierno está manejando esto obviamente le hacen daño enorme a la industria turística de la zona como se lo hizo el manejo de Aysén en su minuto en la crisis de ahí a las visitas de las torres del Paine etcétera entonces ahí es donde digo ojo ojo con dispararnos en el pie ojo con que un grupo que se siente perjudicado finalmente termina perjudicando a sus vecinos termina perjudicando a sus hermanos termina perjudicando justamente el desarrollo de la isla en otras industrias que naturalmente por las bellezas que tiene Chiloé y por las potencialidades se estaban desarrollando como la industria turística no sé cuál es la parte incentivista tú me vas a decir que el turismo tú me vas a decir que el turismo ha sido la industria más fomentada no 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 te estoy diciendo que el modelo de desarrollo lo determinan los ciudadanos en el modelo de desarrollo que tenemos no lo determinan ni una persona ni la moneda no lo determinan los ciudadanos con su iniciativa y una de las iniciativas es la pesca la otra es el turismo la otra es la tecnología la otra es la educación esa es la forma es decir que de verdad el modelo de desarrollo chileno lo establecieron los ciudadanos así es dime en qué momento los ciudadanos tomaron la decisión los cientos de miles de emprendedores que ha habido en este país en los últimos 30 años tenemos la industria minera más alta que nunca en la historia tenemos más consultación de riquezas que nunca en las playas de Chiloé y en las costas de Chiloé no hay ningún fomento turístico que sea posible se los digo de inmediato estoy totalmente de acuerdo contigo entonces de verdad lo digo estoy hablando de la forma en que reaccionamos porque tú estabas preguntando por qué tenemos que reaccionar a lo que decía Hernán de qué forma tenemos que reaccionar y claramente tenemos que ir en ayuda de los que están con problemas pero a su vez tenemos que mantener la civilidad tenemos que mantener las instituciones tenemos que mantener el funcionamiento armónico de esa isla y no dañar a todo el resto de los chilotes a veces no te escuchan los chilotes o sea dice la gente en general le cuesta organizarse efectivamente tú lo dijiste Mónica al principio los pescadores en general son buenos para organizarse el resto de los ciudadanos de la isla esas mamás que no están pudiendo mandar a sus hijos al colegio probablemente no son capaces de organizarse y que viven de recoger y por eso mismo no están saliendo a decir ¿sabe qué más? a mí esta forma de enfrentar el problema me está generando problema si los empresarios se desorganizan porque ya tienen el dinero tienen poder político y si se desorganizan bienvenido sea todos nos desorganizamos porque ya con eso ya por lo menos igualamos la cancha pero resulta que están bien organizados muy bien organizados y resulta que se desorganizan los pescadores y son un grupo de interés del cual hay que defenderse yo digo que ojalá no le generen ellos perjuicio a sus vecinos eso es lo que estoy diciendo nos tenemos que ir a la pausa en Ciudadanos de CNN ya vamos a volver además con otro tema de discusión antes les recordamos nuestra pregunta para que ustedes voten para que opinan que sigan opinando con nuestro hashtag Ciudadanos CNN a quien cree usted que protege más el gobierno salmoneras, pescadores o ninguno pueden también justificar sus respuestas con Gato Ciudadanos CNN vamos a la pausa ya volvemos para hablar de las platas de las Fuerzas Armadas después de esta pausa estamos de vuelta las platas de las Fuerzas Armadas y la ley reservada del cobre han sido parte de la controversia durante toda esta semana revisamos la nota y conversamos en Ciudadanos terminó con un patrimonio de más de 1.100 millones de pesos en bienes raíces el general Fuente Alba por su propia historia en la carrera militar brillante tiene que dar explicación si el comandante jefe no hace su declaración de patrimonio de interés bueno no veo cómo le va a pedir a sus subordinados que lo hagan se ha abierto una investigación en mi contra a partir de un cúmulo de informaciones falsas señalo categóricamente que soy inocente esperamos que el señor Oviedo dé un paso al costado y que el poder ejecutivo así se lo pida yo solamente he hecho uso de lo que es la reglamentación del ministerio de relaciones que esa ley también sea conocida por todos los chilenos y podamos de alguna manera tener tranquilidad en un sistema de financiamiento que creo que no le hace bien a la transparencia del sistema tiene que cambiarse la forma de financiamiento de las fuerzas armadas no está dentro de nuestra urgencia legislativa del más fuerte país algunos de los elementos que han marcado esta semana Alberto ¿qué te dice lo que está pasando con las fuerzas armadas y la ley reservada del cobre? dos cosas una más específica y otra más general lo más general es que una de las áreas de la elite del pacto de elite de los últimos años en Chile que no había entrado en crisis en términos de confianza a pesar del caso de corrupción previo había sido el mundo militar con esta crisis yo creo que no hay ninguna duda de que junto con la caída del empresariado la caída de la derecha la caída de la nueva mayoría se va a sumar la caída de la iglesia viene la caída también del mundo ¿la caída? la caída en términos de los datos de los datos de confianza y legitimidad un solo dato al respecto por ejemplo la encuesta CADEM que mide confianza donde el ejército estaba permanentemente entre los mejores evaluados baja 18 puntos de 65 a 47% en la encuesta que se conoció hoy claro y es una caída en muy poco tiempo por lo tanto nos vamos a ir viendo cómo evoluciona en segundo lugar creo que hay un tema que ya es más específico respecto al caso creo que el caso demuestra la incapacidad civil frente al mundo militar la respuesta del ministro de defensa si es que a eso podemos llamar respuesta es completamente ridícula insuficiente no significa nada estamos en medio de una donde la onda expansiva del caso está llegando bastante más allá de las filas militares creo que el conjunto de irregularidades que se están conociendo todavía está recién empezando esto es como el inicio del caso Penta para llegar a SQM o sea estamos todavía comenzando recién esto y creo que viene un ciclo de información pública que va a ser muy relevante para comprender los vicios entre otras cosas de la ley reservada al cobre y de la que ya me pronuncié al principio no, yo estoy de acuerdo creo que aquí hay un daño institucional y reputacional a las fuerzas armadas que digámoslo desde el retorno de la transición o más bien el retorno a la democracia ha empezado durante la transición a recuperar credibilidad en materia ciudadana yo creo que esto es un golpe muy profundo evidentemente que hay una serie de cuestiones que se van a levantar respecto de los sistemas de control desde las propias fuerzas armadas pero creo que nos deberíamos preguntar más bien por la falta del sistema de control que tiene el sistema político que pasó con la Contraloría que pasó con los ministros de defensa que pasó con los gobiernos que pasó con con el Parlamento que pasó con los medios de comunicación creo que también una pregunta legítima había mucha esta información que estaba hace mucho tiempo sobre la mesa el autor del libro ¿cierto? ha comentado que le costó encontrar un medio que fue el Clinic que levantar esta información durante mucho tiempo estuvo sobre los medios y la verdad es que no generó mucha conversación tengo la impresión intuyo porque creo que esto está efectivamente empezando son tal las dimensiones del dinero involucrado fundamentalmente ¿cierto? para compra de armamento que el lobby que tiene que existir detrás de esto para que algo de esta naturaleza por tantos años en particular derogar la ley reservada del cobre que es una cuestión que todos los políticos transversalmente están todos de acuerdo y sin embargo por alguna razón esto no avanza recordemos que el presidente C. Estén Piñera presentó un proyecto de ley en el año 2012 esto fue aprobado en la Cámara de Diputados subió al Senado y duerme y con este gobierno sigue durmiendo ya vemos recién el ministro seguir diciendo que va a seguir durmiendo entonces al menos en el corto plazo yo creo que hay que preguntarse como país en términos de institucionalidad en términos de comunicación por qué seguimos tolerando algo que sabemos en la opacidad genera este tipo de corrupción la verdad es que a mí ya me me hastió al preguntarnos tanto porque nos llevamos preguntando esto hace no sé cuántos años pues claro si esto verdad estaba sobre la mesa yo separaría dos cosas la primera es la ley reservada del cobre que efectivamente por ser secreta tenía una administración y una fiscalización de lo más opaca que hay en Chile yo quiero solamente recordar en el año 2010 CIPER denunció que había una mesa de dinero donde se administraban los más de 3 mil millones de dólares que hasta ese momento se habían acumulado después de repatriar los dineros en el gobierno de Lagos llegaban a los bancos nadie sabía cómo se decidían los bancos oye colocar varios millones de dólares en un banco eso decidido por un grupito chiquitito eso simplemente tiene granjería ¿no? a nadie le preocupó eso yo me acuerdo que en ese momento el ministro de defensa nefasto ministro de defensa Jaime Rabiné encontró que esta que esta preocupación de CIPER era pero tan estúpida ¿no? por favor claro que estamos administrando bien a pesar de que el contralor dijo que no había fiscalización ninguna y que el entonces diputado y ministro del interior Jorge Burgo dijo que esa administración no era posible que no podía haber más mesas de dinero para administrar más de 3 mil millones de dólares hoy día vemos que eso ¿por qué no se atajó a tiempo? ¿por qué hemos permitido durante 25 años que una ley que se cambió del 10% de las utilidades se cambió a las ventas? las fuerzas armadas en dictadura cambiaron ese porcentaje botín de guerra botín de guerra entonces uno dice ¿cómo hemos permitido en 25 ya 26 años que una ley secreta una ley que contaba con cero fiscalización que hoy vemos que un cabo gastó 2 mil millones en un casino que las platas se ponían en banco sin ningún control por favor todos los ministros de defensa tienen que dar explicaciones pero también el congreso y también los periodistas pero también quiero decir la sociedad también es responsable de esto no hemos exigido nada entonces preguntarnos bueno sigámonos preguntando pues ya ver yo te puedo asegurar que lo más seguro que si seguimos nos preguntando en 4 años más esta ley va a seguir secreta esta ley va a seguir en el mismo estado y todos perdón y todos los presidentes de la república que prometieron en todos los programas de gobierno derogar la ley tras salvada al cobre y todos sin excepción incumplieron esa promesa la pregunta es que habría que hacer cuál es el trato secreto por el cual la democracia no ha sido capaz de derogar una ley espuria yo quiero separar un poco las cosas en el sentido de decir una cosa es la forma en que uno llega recursos a las fuerzas armadas que en este caso es la ley otra cosa distinta es que independientemente de la forma puede ser esta ley u otra a mi no me gusta esta ley tampoco y coincido con usted pero independientemente la administración de esos recursos y el que no haya ni derroche ni mal utilización de esos recursos no se soluciona con el cambio de la ley se requiere además una buena forma de control de esos dineros que haya el gobierno corporativo adecuado que haya los balances y los chequeos adecuados de tal manera que se mantenga la reserva que tenga que haber porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional y en ese sentido yo entiendo que tiene que haber reserva en el uso pero eso no significa que tiene que ser totalmente opaco a lo mejor para un grupo de personas un grupo parlamentario o un grupo de otras personas que fiscalicen la buena utilización de estos recursos en todo orden de cosas yo creo que en Chile hay un desperdicio enorme de los 50 mil millones de dólares que el Estado saca de la sociedad todos los años el presupuesto de la Nación es de 50 mil millones de dólares al año y hay una destrolijidad en el uso de esos 50 mil millones que es de verdad una bofetada para las necesidades de tantos chilenos que hoy día podrían ser beneficiarios de una mucho mejor utilización de esos recursos son 60 mil pero en cualquier caso que con el alza del tipo cambio ahora bajaron a 50 mil pero en cualquier caso vamos a antes con el tipo cambio más bajo eran 60 mil pero la verdad es que hoy día tenemos una situación de mil millones de dólares por año que es una cifra sideral o sea entendamos que un país normal un país como Chile no tiene una flota de 60 aviones de último no tiene sentido porque además si tú le compras a Estados Unidos un F-16 no te va a vender el armamento para poner el avión o sea tiene poco sentido tienes el puro avión igual se los compramos entonces entonces no tiene entonces la verdad la verdad es que no tiene mucho sentido y los aviones valdrán 60 millones de dólares y tienes 25 aviones tampoco es estamos hablando de una cantidad de dinero que es absurda estamos hablando de que en 10 años 11 mil millones de dólares se han entregado para esto no hay ningún economista que pudiera defender el mecanismo por el cual estamos entregando este dinero no hay ninguno o sea encuentro que ustedes que defienden sistemáticamente cualquier clase de irracionalidad en la adjudicación de recursos los economistas tecnócratas que son libremercadistas neoliberales ustedes van y dicen no pero esto no tiene sentido este es un mecanismo de financiamiento inadecuado para la educación para una serie de cosas que la gratuidad no tiene sentido bueno esto no tiene sentido sacar de las ventas de las ventas de una empresa donde puede tener pérdida y tener garantizado que tiene que entregar dinero aunque quiebre la empresa está obligada a dar dinero pero ¿quién lo ha defendido? o sea al no atacarla lo estás defendiendo lo estás diciendo esto hay que cambiarlo radicalmente prescindiendo del mecanismo lo que hay que ver es la regulación no hay que cambiar el mecanismo no estoy diciendo que son las dos cosas que son separables porque tú puedes cambiar el mecanismo cambia el mecanismo como que quieras ponle de utilidades de las ventas ponle 10 millones de dólares al año lo que quieras pero después lo pasa y es opaco en la forma en que lo utiliza no vas a solucionar nada o sea yo te estoy agregando lo que tú dices es lo tuyo y una más o sea derogación de la ley tienes que financiar la fuerza armada tienes que cambiar esa ley por una otra ley de financiamiento presupuesto de la nación no sé si es la mejor forma de presupuesto de la nación porque necesitas una cierta forma de resguardar la seguridad nacional ¿cuál es la otra forma entonces de los presupuestos? o sea no si puede ser presupuesto pero me refiero que yo estoy seguro que esto requiere de expertos que piensen la forma adecuada de controlar y financiar el problema es que llevan 26 años pensando ya se nos están muriendo los presupuestos de la nación pero a propósito de seguridad no puedes decir a mí Alberto que yo estoy defendiéndolo si no lo he hecho nadie defiende la ley a propósito de seguridad yo me preguntaba no es broma lo que voy a decir estos días fíjense ese cabo gastó dos mil millones de pesos gastó dos mil millones de pesos los juzgó los los perdió los malgastó y la inteligencia militar no funcionó ninguna fiscalización del estado funcionó saben que eso quiere decir que mañana nos podrían invadir y llegar hasta Santiago y nos abríamos no porque estoy hablando en serio de inteligencia poca muy poca de las dos no o sea estoy hablando de que se supone nos han vendido la historia de que aquí se gasta plata para tener un sistema de inteligencia que cuide la frontera y la inteligencia previene pero y nadie se preocupó de este cabo que gastaba nadie se preocupó de su jefe que también gastaba y perdón y hemos gastado miles de millones de dólares en armamento pero si hay un terremoto no hay un helicóptero a subir a la presidenta no no hay un teléfono para despertar al comandante en jefe de la armada que estaba entonces yo insisto si hablamos de seguridad habría que preguntarse estamos en condiciones nosotros de resistir un ataque extranjero externo o a lo mejor interno de alguna quinta columna por ahí que está escondida no yo lo encuentro muy complementaría de que el proyecto de ley que tuvo bastante consenso técnico me refiero al que derogaba la ley reservada el cobre que establecía presupuestos plurianuales y resolvía de alguna manera también el detalle entre comillas la esencia estratégica que tiene un presupuesto de esta naturaleza con mecanismos de reserva pero también con una cierta transparencia hasta donde se pueda con esto y por supuesto eliminando esa horda de recursos que es completamente descuadrada yo creo que la cuestión es una falta de voluntad política porque esta información de alguna u otra manera siempre ha estado presente yo creo que estoy con la Mónica hace rato que teníamos conciencia de esto la investigación empezó en el 2008 el 2008 no, no pidas tanto Mónica González pero pero tiene que haber llegado al comandante en jefe para que recién reaccionemos tiene que ser una vergüenza ya como y que afecta eventualmente y que puede afectar eventualmente a nuestras fronteras de una manera a nuestra seguridad nacional esto te fijas empieza a ser un tema que no queremos que sea un tema pensando en nuestro vecino ¿por qué existen estas comisiones asesoras de políticos al mundo militar? o sea estamos hablando la que pertenecía al ex ministro Francisco Vidal claro claro ¿cómo es posible? o sea que que además fue el que lo candidatió para ser condenado en jefe y después resulta que otro botín resulta que recibe por asesorías nuevamente orales ¿tiene un llamado nunca a ser asesor del ejército? no fíjate fíjate que no pero bueno no todas las decisiones han sido incorrectas pero llaman atención pongo otro asunto en esto de cosas que llevamos 25 años como dejándolas pasar ¿qué pasa con la previsión de los militares también? que implantaron el sistema de las AFP en Chile pero fueron tan generosos que hicieron este sistema es tan bueno que nosotros no lo vamos a aplicar para nosotros se lo vamos a dejar a todo el resto para nosotros no hay una idea también finalmente de reformar un sistema que tiene una serie de beneficios de privilegios y ver cuáles de esos beneficios son efectivamente ajustados cuáles excepciones pueden tener una racionalidad y cuáles son sencillamente cosas que quedaron de la dictadura es que Daniel hay una cosa que es muy importante que tú estás señalando a partir de esto que además que se desprende pero mucha gente cree que además el presupuesto del mundo militar proviene de este dinero estamos hablando que el presupuesto es aparte además del presupuesto está esto y dentro del presupuesto están las pensiones que efectivamente no funcionan como las de todos nosotros porque ellos no cotizan en la AFP sino que están excluidos de la AFP justamente porque no las han encontrado adecuadas para sus intereses y en ese caso no se ve ninguna necesidad estratégica ninguna para aquello pero en el presupuesto habría que llegar a otra cosa que se nos olvida siempre la última ley que hizo aprobar Pinochet antes de entregar el mando en 1990 es la que creó el holding del ejército a través de la cual se creó el PAS entonces ¿qué es lo que significa eso? que el ejército durante la dictadura así como el SEMA le fue regalando al SEMA una cantidad de propiedades hasta la plaza de Paine se fue haciendo se fue apropiando de terrenos casas bienes fundos que los puede administrar a su absoluto arbitrio y que no tiene necesidad de darle cuenta a nadie cuando vende incluso y cómo y qué hace con las platas con las que rienda ¿saben qué? cuando uno analiza todo eso en los primeros años se dijo no podemos cambiar estos privilegios porque las fuerzas armadas pueden encabritarse como lo hicieron pero 26 años después ¿tiene sentido? José Ramón si estás obsoleto no hay otro país donde exista un ejército que se maneja como un holding pero me estás me estás diciendo a mí como diciendo para que reaccione como preguntando yo quería ir a lo de Daniel respecto de la previsión la verdad que Daniel efectivamente yo creo que es una lástima que el ejército no se haya acogido el sistema de FP porque la verdad que habría sido bastante beneficioso para ello y yo creo que el problema de no haberlos cambiado al sistema de FP es que todo su sistema todo su sistema de remuneraciones está basado en el sistema de pensiones entonces la verdad que no tienes que cambiar solo el sistema de pensiones sino que tienes que cambiar el total de la forma en que remuneras a la fuerza armada y un proyecto grande yo creo que ha habido intentos de hacerlo es un proyecto bastante grande y no se ha logrado pero obviamente yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que hay un sistema bastante más racional y que fuera como cualquier otro chileno que cotice en la FP no, no, no pero es que el sistema entero de remuneraciones las pensiones son parte integral de la carrera de un militar y por lo tanto no puedes cambiar solo las pensiones sin cambiar el resto de lo que es la carrera tenemos que ver qué es lo que pasó con la encuesta el resultado de la encuesta aquí en Ciudadanos de CNN Chile acá está el resultado como votaron ustedes nuestra pregunta tenía que ver con el primer tema de hoy el tema de Chiloé ¿a quién han beneficiado más el gobierno? Las salmoneras 71% los pescadores 4% ninguno 25% queda bastante clara la opinión mayoritaria de quienes votaron muchas gracias por la votación muchas gracias también por haber compartido sus comentarios con Gato Ciudadanos CNN muchas gracias también a los panelistas por habernos acompañado hoy y que tengan muy buenas noches nos encontramos el próximo lunes en otra edición de Ciudadanos de Ciudadanos de Ciudadanos un saludo de Ciudadanos de Ciudadanos que nos acompañe de Ciudadanos